Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular, El Triunfo. En el curso de lectura para tercero y cuarto de secundaria, estamos en la semana número 7 y vamos a empezar el análisis de los textos ya programados en una sesión anterior. Habíamos propuesto la lectura de Horacio Quiroga. Veamos. Horacio Quiroga nace el 31 de diciembre del año 1878 y muere el 19 de febrero de 1937. Ahí tenemos una imagen y la biografía de este autor, la mayoría de nosotros solo lo conoce por todos los cuentos que él ha escrito y en los cuales refleja su contacto con la naturaleza. Pero vamos a entender el día de hoy en su biografía que su vida fue mucho más sufrida que tal cual como él la vivió. Entonces, repasemos. Biografía de Horacio Quiroga. Su verdadero nombre fue Horacio Silvestre Quiroga Forteza y nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Su infancia quedó marcada por la trágica muerte de su padre al producirse un disparo accidental de su escopeta cuando descendía de una embarcación en presencia de su mujer y del propio Horacio. Descubrió la obra de Leopoldo Lugones y de Edgar Allan Poe, que marcaron claramente su escritura. Mientras trabajaba y estudiaba, colaboraba con las publicaciones en la revista La Reforma. Durante el carnaval de 1898, conoció a su primer amor, una niña llamada María Esther Yurkovsky, que inspiraría dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas y Una Estación de Amor. Colaboró con el semanario de Gil Blacks de Salto y conoció en esta época a Lugones en una escala durante un viaje fluvial y se inició en una amistad que duraría toda la vida. En 1899, Quiroga fundó en su pueblo natal la revista de Salto, pero la revista fracasó. En 1900, la herencia de su padre le permite viajar a París. Partió esperanzado en primera clase y vestido de fraco. Allí conoció a Rubén Darío, pero volvió tras cuatro meses en tercera clase, hambriento y con la barba negra, que no lo abandonaría más. Su primer libro de poesía, Los Arrecifes de Coral, se publicó en 1901. Ese mismo año murieron dos de sus hermanos, Prudencio y Pastora, en el Chaco, a causa de la fiebre difoidea. A esta desgracia le sucedió la muerte accidental de manos del propio Quiroga, de su amigo Federico Ferrando, que iba a batirse en duelo. Horacio lo ayudaba a limpiar el arma cuando ésta se le disparó. Fue detenida y finalmente puesto en libertad, tras comprobar la innaturaleza accidental del homicidio. La desolación por este suceso lo llevó a abandonar Uruguay. Fue a Argentina a vivir con María, otra de sus hermanas. Su cuñado lo inició en la pedagogía. Fue designado profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de 1903. En junio de 1903, Quiroga, se unió como fotógrafo Leopoldo Lugones en una expedición a misiones, financiada por el Ministerio de Educación. En la que planeaba investigar unas ruinas de las misiones jesuíticas. Esta experiencia marcó de manera absoluta a Horacio Quiroga, que se decidió a invertir lo que le quedaba de su herencia paterna en la compra de unos campos algodonedos en Chaco. El proyecto acabó fracasando, pero la experiencia fue fundamental para el escritor y provocó un cambio radical en su obra y en su vida. A partir de ese momento, se dedicó a cultivar la narración breve y su estilo. En 1904 publicó El Crimen de Otro, fuertemente influido por el estilo de Edgar Allan Poe. Sus primeros cuentos fueron publicados en la revista argentina Caras y Caretas. Al año siguiente decidió volver a la selva, compró una chacra sobre la orilla del Alto Paraná y en 1908 se trasladó. Se enamoró de una de sus alumnas y consiguió convencer a sus padres, no solo de que permitieran el matrimonio, sino de que vinieron a vivir a la selva con ellos. En 1911 nació su hija, Egré Quiroga. Al año siguiente nació su hijo menor, Darío. Se ocupó él, personalmente, de la educación de sus hijos, un tanto especial, adaptada a las necesidades de la vida en la selva, de modo que fueran autónomos. Su esposa cayó en una profunda depresión y se suicidó tomando veneno. Tras el suicidio de su esposa, se trasladó con sus hijos a Buenos Aires, donde recibió un cargo de secretario contador en el consulado general uruguayo de esa ciudad. Apareció en esta época uno de sus libros más famosos, Cuentos de la selva. Su única obra teatral, Las Sacrificadas, se publicó en 1920 y se estrenó en 1921. El diario argentino La Nación comenzó a publicar sus relatos, que a estas alturas gozaban ya de una impresionante popularidad. En 1921 apareció Anaconda. El escritor se dedicó a la crítica cinematográfica, teniendo a su cargo la sección correspondiente de la revista Atlántida, El Hogar y La Nación. En 1927 se publicó Los Desterrados, se enamoró de María Elena Bravo, compañera de la escuela de su hija, y se casaron ese mismo año. A partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez en misiones, lo que sería su retiro definitivo, con su esposa y la hija de su segundo matrimonio. Perdió el consulado, pero sus amigos consiguieron tramitarle a la jubilación argentina. Empezó a sufrir una prostatitis, y su mujer lo abandonó llevándose a su hija. Se descubrió que las molestias eran en realidad de origen canceroso. Tras su regreso a Buenos Aires para ser internado en el hospital, ante el diagnóstico, el 19 de febrero de 1937, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después. Las desgracias siguieron a la familia, y más o menos al mismo tiempo que el gran poeta, Igle Quiroga, la hija mayor de Horacio, se suicidó también. Su amigo Leopoldo Lugones se suicidó un año después por motivos amorosos. Finalmente, su hijo varón Darío se suicidó en un arranque de desesperación en 1951. Su obra estuvo marcada por la influencia conocida de Kiprin, Fondra y Poy. En sus cuentos reina una atmósfera de alucinación, crimen, locura situada en la naturaleza salvaje de la selva. Quiroga legó a los jóvenes escritores su famoso decálogo del perfecto cuantista, que resumía de manera perfecta su propio estilo, una prosa precisa, utilizada y contundente al mismo tiempo, que lo convirtió en maestro del relato breve. Horacio Quiroga ha dejado para la prosperidad, posteridad, algunas de las piezas más terribles, brillantes, trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Bien, ya hemos mencionado algunas de estas obras, pero yo voy a mencionarlas nuevamente. En poesía su primera obra literaria es Arrecifes de Coral, en 1901. Los libros de cuentos, el crimen del otro, cuentos de amor, de locura y de muerte, cuentos de la selva, el salvaje, anaconda, desierto, los desterrados, más allá. Y en novela, la historia de un amor turbio, pasado amor. Y en teatro, la obra Las Sacrificadas, su única obra teatral. Y nosotros, en este trimestre, lo que vamos a leer son cuatro cuentos de Horacio Quiroga. El primero, pertenece al libro de cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en 1917. En este librito, está el cuento, el almohadón de plumas, el cual lo leeremos la próxima sesión. Bueno, pero para poder quedarnos con la idea y con la intriga, sobre todo, de qué es lo que trata, vamos a leer esta sinopsis. El almohadón de plumas, es un cuento literario basado en la historia de unos recién casados, donde su luna de miel resultó ser algo muy extraño y trágico. Alicia era una mujer algo tímida y a la vez agradable. Su esposo era de mal carácter. Eso hizo que las ilusiones se desvanecieran con el tiempo. Ella lo amaba, pero al mismo tiempo le temía. Por su parte, él también la amaba. El hogar reflejaba mucho cómo ella se sentía, cómo se sentía ella. La parte de atrás de la casa era muy sigilosa. Al pasar por las habitaciones, retumbaba un eco, como si la casa estuviera abandonada. En dicha casa, Alicia vivía su historia casada de una manera algo rara, así que muchas veces prefería dormir hasta que su esposo llegara. Ella adelgazó bastante porque tenía una gripe que cada día empeoraba más. Una tarde, su esposo decidió llevarla al jardín y su mirada estaba como perdida y lloraba sin cesar. Él la calmaba sobándole la cabeza. Ese fue el único instante en el que estuvo fuera de la cama. Luego se languideció mucho más. Así que su esposo llamó al médico, quien le mandó a reposo hasta que no descubriera el motivo de su enfermedad. Al pasar el tiempo, ella estaba aún peor. Creyeron que era anemia y el médico no dio ninguna esperanza. Luego de un tiempo, Alicia muere. Cuando la mujer de servicio estaba limpiando la habitación, descubre que la almohada donde había dormido, Alicia, estaba un poco extraña. Con esta idea, con este referente, nosotros nos quedamos para la próxima sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.